La calle a mí me vio crecer, no me hable de calle Lambón Porque si no vamos calle, te va a buscar tremendos problemas Me han dicho que me van a buscar, que tenga cuidado por donde voy Entonces yo me la engancho, yo no caigo en gancho, bajen que aquí estoy Ay, 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 yo no caigo en gancho, bajen que aquí estoy Ay, 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 yo no caigo en gancho, bajen que aquí estoy En esta vengo más discreto, en el BM negro y en el prieto Y ahora no quiero coro, palomo, quédense quieto que hay problem Les voy a enseñar a batir el cobre, cabrones, sigan por ahí, no doblen Freddy Krueger, es que me dicen las Kukar, ahora las menores quieren sugar Porque soy el Majin B, la feca contra mí no sirve Y tú sigues más peleado que el hijo de limba, el chamaquito no jodas Si tú flotas fuera de moda, siempre en el mismo cuento y eso me incomoda Capiche, tú sabes que yo tengo el glitch Y a mí tú no me llegas, yo sonaba a bitch Peace Me han dicho que me van a buscar, que tenga cuidado por donde voy Entonces yo me la engancho, yo no caigo en gancho, bajen que aquí estoy Ay, 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 yo no caigo en gancho, bajen que aquí estoy Ok Ay, 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 yo no caigo en gancho, bajen que aquí estoy Una banda, un mariachi, pregunta quién es el jefe Nachi Nachi Siga jugando la ruleta rusa, que estoy esperando pa' ver si no te gusta para rusa No te estás morro, perro con blusa Y sabes que yo soy el marito de Medusa, esto me buzo Me engancho dos tanques y soy un buzo Y sabes pa' tu isla yo me cruzo Ok No hay piraña, me encontraste con el hombre raña Me trepé en el palo de una caña Tuve que ser pilar de mustarraña Pero a mí lo tuyo no me arraña La calle a mí me vio crecer No me hable de calle Lambón Porque si no vamos calle, te vas a buscar tremendo problemón La calle a mí me vio crecer No me hable de calle Lambón Porque si no vamos calle, te vas a buscar tremendo problemón Me han dicho que me van a buscar Que tenga cuidado por donde voy Entonces yo me la engancho Yo no caigo en gancho, bajen que aquí estoy Ay, ay, ay Yo no caigo en gancho, bajen que aquí estoy Ay, ay, ay Yo no caigo en gancho, bajen que aquí estoy You know me Y se me diga Nega Ajá Dijaro.1 de la compañía jajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajaja